Hoy estamos de enhorabuena porque vamos a probar un nuevo juego muy esperado por la comunidad Es el Hogwarts Legacy, efectivamente lo va a probar un streamer que se llama Grefg El cual no ha visto una película completa de Harry Potter en su puta vida Pero para eso estáis vosotros, para pillar todas las referencias, para contármelas por el chat Y para dinamizar un poco Antes de nada, para saber un poco delante de que tipo de gente voy a jugar al Hogwarts Legacy Tenéis que calificar en una encuesta como de fan sois de Harry Potter Es mi vida, esto sería como un 10, bastante, bueno o me la pela Votad señores, quiero ver un poquito Me alegra saber que el 30% está en me la pela Pero es verdad que, hostia, es que bastante y me la pela está, uff, me acabo de poner nervioso Vamos a jugar de una forma un poquito especial y es con un contador Vamos a cronometrar exactamente una hora y media A la hora y media pararemos, vais a dar vuestra opinión sobre el juego Ahora vamos a hacer una encuesta para saber la opinión de esta comunidad y del chat Lector de menús ¿Qué? No No Pulsa botón L2 para activar barra desactivar ¿Qué? No, 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 no quiero lector de menús Casa Hufflepuff Varita Pelo de unicornio Nogal negro 31 centímetros Firme Bueno, espérate Que tenemos que ponerle cara a mi colega El peinado Aquí está lo importante Tenemos que tirar por algo así ¿What? Ahí ya nos vamos entendiendo Nah, lo voy a poner rojo 100% Y las gafitas también Porque son estas gafas que yo tengo aquí ¿Tono? ¿Qué es esto? Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade ¿What? Grefito Potter tenía... Estaba comiendo Vale, esa no es su voz Su voz es esta Unas telarañas y algo de polvo Esto ya se asemeja un poquito más a lo que venimos dando Vale, selecciona la dificultad Aquí viene lo chungo Ya sabéis un poquito lo tryhards que somos Pero quizás eso no quiere decir que siempre tengamos que sufrir Jugando a los videojuegos como cabrones O sí, difícil Ponle un nombre a tu personaje Gref Potter Estamos listos Epa, míralo mi colega Gracias, profesor Figg Le agradezco que haya trabajado conmigo desde joven Elíasar Elíasar Hace siglos que no voy al castillo Sería interesante ver esa vieja Nos vamos a Hogwarts Chicos, ¿qué es Hogwarts? Es como... El castillo de... Que no, qué broma Que estoy vacilando Venga, va Como los alumnos de Quinto llevan cuatro años perfeccionando sus habilidades mágicas El director quiere que ayude a ponerse al día a la nueva incorporación antes de... Ah, que entramos de repente en quinto año sin saber nada de magia Qué bien 15 años tenemos Y 31 centímetros ¿Has visto esto? Sí Hay distintas opiniones sobre la magnitud de la amenaza de Runrock Todavía tengo que convencer a mis compañeros del ministerio Pero creo que es una importante amenaza Eso es un dragón Y fue tu esposa Elíasar Recibí esto Es lo último que me envió Elíasar Comenzamos con el ministerio Llegó con la lechuza de Miriam Pero sin correspondencia La conclusión es Que tuvo que deshacerse de ello Para salvarlo Lejos de Runrock, supongo No puedo abrirlo Lo protege una magia ciertamente poderosa No te preocupes Parece metal de los duendes Ese símbolo ¿Qué es ese brillo? Me flipa que ponga Gregg Potter Ni yo Nah, no me jodas que lo vamos a poder abrir Es imposible Nah, no creo, ¿no? Me cago en la puta madre Que me parió Pues sí que era un dragoncito lo de antes Chavales El ala esa Sí que es verdad que era un dragón, ¿eh? ¡Dios! Oye, que tengo 15 años Que voy a Hogwarts por primera vez ¿Qué es esto? Pero vamos a tener que pelear con un dragón ya para empezar Es imposible, ¿no? ¡Uh! Y lo vamos a perder, tú La llave Yo saltando con Juan Pazurito ¡Wow! Buena intro Me ha gustado Mira toda la cara de Agustín Uy, la barrita de vida Quizá un poco Y está uno de vida, tú Se recuperará Señor ¿Dónde estamos? No estoy seguro Pero esa llave que descubrió debe de ser un traslador ¿Un traslador? Un objeto encantado para llevar a quien lo toque a un lugar concreto Bueno, básicamente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, yo no he instalado nada en la Play, lo prometo Juego con contraste alto ¡No! ¡Bip! ¡Bip! ¡Dale bip! Bueno, contexto Nos hemos teletransportado con algo que creó su esposa Y ahora pues tenemos curiosidad Veamos esos movimientos de varita que ha estado practicando ¡Ojo! Se viene Concéntrese en el centro Ok, esto es importante R2 para realizar un lanzamiento básico Tukutum Tukutum Y tacatán Joder, papá Qué bonito Me gusta ¡Excelente! ¡Excelente! Y yo ya con la varita puesto para ajuste A ver, pensad que si nosotros hemos podido abrir ese artefacto Es porque podemos controlar esta magia Y lo que sabemos es que es una magia muy poderosa Así que vamos a descubrir ¿Por qué somos tan especiales? ¡Profesor Fig! ¡Guau! ¿No será esto una entrada a Hogwarts y nos la pela todo, no? ¿Por qué conjuraría a nadie aquí esa piedra encantada? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada Oh, shit Es el brillo otra vez Como el del recipiente del traslador Ah, el profesor está flipando Somos los únicos que podemos verlo otra vez ¿Hemos entrado? ¿Dónde estamos? Hemos entrado No me lo creo Oye, me gusta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, cómo ronca tú Se parece a ti, profesor Pero más duende No puede ser Vaya voz que tiene Estoy flipando ¡Canecro! Bienvenidos al Banco Mágico Gringos ¡Canecrin, cabrón! Cámara número 12, supongo Ay, duro Exactamente ¿La llave? ¿El traslador de su esposa? Ah, sí Pues claro Bien, por aquí Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver dónde cojones vamos Porque hemos atravesado la puerta Y no sé ni qué está pasando Todo esto es intro del juego Y tengo que decir que para ser la intro Me mola bastante Crea intriga Y me gusta Gracias por su ayuda ¿Qué cree que debemos buscar? Uy, eso lo puedo romper Señor Me preguntaba si podría Las instrucciones de la cámara 12 Indican que debo permitir el acceso A quien traiga la llave Y después cerrar la puerta No creo, ¿no? Alto Muy bien Qué confianza No me lo esperaba Usa el joystick izquierdo Para sujetar bien la varita Y dirígelo por la guía del símbolo Para prender el hechizo Cuando aparezca el comando correspondiente Púlsalo para acelerar el movimiento Tengo que ir dirigiendo con el joystick Al mismo tiempo Que le doy Vale Lo he hecho bien Lanzar rebelio Ahí He visto algo Estaba claro que iba a ser en esa pared Si era la única que enfocaba todo el rato Porque nadie ha entrado aquí antes Y ha descubierto este secreto, ¿verdad? Lumos Esto no es una cámara normal Sospecho que habrá que ganarse la salida Rebelio Supongo que eso es lo que vio reflejado en el suelo Lo es El reflejo sigue ahí Pero la posición de las estatuas no coincide Espere Al moverse El reflejo ha girado en dirección a la luz Tal vez debería lanzar lumos ¿Cómo? Ah, un nuevo hechizo Pues vámonos Vamos allá Bien hecho Ahora el reflejo está girando hacia mí ¿Y qué tengo que hacer? ¿Encajarlo o algo así? ¿Para que lo clave en el suelo? ¿O cómo? Ahí está Es que yo he hecho este juego, chavales No me toques la polla No me toques la polla No me toques la polla ¡Guau! 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 Levioso Levioso, me vuelvo loco ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? ¿Te ataco así? ¡Ay, ay, 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 ay! Lanza Protego contra ataques enemigos Vale, dame Perfecto Destruyo la vida Te destruyo la vida Dos de tres Hostia, la vida Me he quedado a uno de vida, tú Y no me he dado ni cuenta ¿Hola? Ah, que estoy vivo Ah, pues entonces utilizo esto Ah, para darme un poquito de luz Claro, claro Ojo que llegamos a la zona central Donde está el simbolito más grande Donde aquí la vida es maravillosa Investiguemos, pues ¡Guau! ¡Sí, sí, 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 sí! Me estoy volviendo loco ahora mismo, ¿eh? Somos un mago aprendiz, ¿eh? A todo esto Espérate que sepamos hacer cosas ¡Hombre, profesor! ¿Cómo? ¿Qué es este lugar? No lo sé Pero encontré esto flotando sobre esa... Jofaina No es una simple jofaina Es un pensadero Para ver recuerdos Ajá Me pregunto Sí, sí, sí ¿Por qué no? Claro Esto que fue lo que sucedió en esta cámara Hace muchísimo tiempo Todo está en su sitio No, chicos, no es Quizá, muy bien No es quien vosotros queréis Lo que hemos creado Es imposible de seguir Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua Pero yo puedo Tu capacidad para ver lo que otros no pueden No bastará, Percival Estamos confiando a quien se embarque en esta senda Poderosos secretos Un saber Que otros querrían obtener A cualquier precio Sí Y si tenemos razón, Charles La bruja o el mago que supere estas pruebas Demostrará que merece ese conocimiento Y la responsabilidad que eso implica Hemos hecho lo posible ¿Eso es lo que ve? ¿El brillo que los rodeaba? Sí, señor Asombroso ¿Puedo ver la magia? ¿Rastros de magia antigua para ser exactos? Alguien viene ¿Quiénes serán? No lo sé Joder, que negro enfadado No debería estar aquí Tenía razón Qué mala cara tienes Parece que mi reputación Me precede Estaba empezando a pensar Que nadie iba a visitar nunca La cámara de Rackham ¿Y por qué estás aquí? No será necesario Solo Dadme lo que hayáis encontrado Y podemos dejar Lo pasado en el pasado No puedo más No puedo más Acaba de espachurrar acá, necro Acaba de espachurrar acá, necro ¿Necro? Ay, ay, ay Tu joven acompañante de aquí Copérima Quita, bicho Que te has cargado al necrim Cerro Bueno, 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 bueno Bueno Bienvenidos a Elden Ring Por la puta cara de repente Hostia, inicio del juego Me está impactando mucho ¿Qué cojones? Ya te lo había dicho el negro Que tú no debías estar aquí Pues venga Ahora se te ha revelado la cámara Claro Por tonto Por listo Conozco una salida Y no fuimos en una Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Corre, 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 corre No es nuestra pelea de momento Oye, muy, pero que muy bien esta intro Qué guapada El vato que no ha visto una peli completa de Harry Potter En toda su puta vida Con los pelos de punta Hogwarts Legacy De momento Debo pedirle que lo que ha pasado esta noche Quede entre usted y yo Claro, señor Gracias ¿Una ceremonia de selección? Sí, vamos Ceremonia de selección ¿Qué es la ceremonia de selección? Mi putísima idea Ah, que el director se llama Phineas De Phineas y Fer A ver, a ver ¿Qué es esto? Uh, estoy nervioso, eh A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa con este gorro? ¿Este gorro qué hace? ¿Me dice si me huele bien el pelo o qué? Ah, sí Eres algo mayor que los otros, ¿no? Es un seleccionador Y eras aquí con preferencias e ideas preconcebidas Ciertas expectativas Estoy deseando empezar las clases Tengo muchas ganas de explorar A ver Las clases me sudan toda la polla Yo tengo ganas de explorar Estoy deseando explorar Hogwarts Y el mundo más allá del castillo y sus terrenos Sí, sí, sí Desde luego Se puede aprender mucho con un espíritu aventurero Pero tus profesores también tienen mucho que enseñarte Tienes razón, sombrero El sombrero seleccionador tendrá en cuenta tu decisión para destinarte a una casa La casa Hufflepuff Asociada a la paciencia La lealtad y el trabajo duro Elegir casa distinta La casa Gryffindor Asociada a la osadía La valentía Y la caballerosidad La casa Ravenclaw Clau Su p*** madre Asociada a la inteligencia La creatividad y el ingenio Y la casa Slytherin Asociada a la astucia La ambición Y el ansia de poder Me quedo con el ansia de poder Lo siento Pero aquí elijo yo Quiero descubrir que es esa magia Oculta Me quedo con Slytherin Bravo Un aplauso Pero voy a intentar ser buena persona A pesar de estar en Slytherin Como subdirectora es un verdadero honor para mí Acompañarle a su sala común Es por aquí Ya pero podría hacerme un bocata de jamón antes Es que no he comido nada Estaba luchando con Bueno pues ya mañana desayunaré No pasa nada Bueno bien chicos De momento inicio God Llevamos ya una hora jugando Su p*** madre Es muy visual Y muy bonito el juego Y bastante intuitivo Tengo que decir Vamos allá Bastante película el juego Hoy vamos a repasar un hechizo Que me ha salvado la vida Ante los magos tenebrosos Más veces de las que puedo contar No 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 Levioso Levioso Empecemos con el lanzamiento básico Ay 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 Realizo el lanzamiento básico R2 Vale ¿Ve como el maniquí desvía su hechizo? Si lo veo Esta vez use primero Levioso Y luego el lanzamiento básico Recuerde que un enemigo sorprendido es débil Levioso Bien Dios Ahora el lanzamiento básico Toma Bien hecho Toma Ole 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 El mejor modo de practicar es con un duelo Hostia Empezaremos por ustedes Aquí damos la bienvenida en condiciones Quiero un duelo justo En el que solo uséis Levioso Un lanzamiento básico Y Protego Vale Podéis empezar Levioso Esto es Protego Se te da bien Uy que ya me ha dado inicio Vale Te he quitado el escudo Un poquito arriba Tira para arriba Vaya Jejeje ¿Qué te pasó Sebastián? Sebastián Quítame ese escudo Esa es Un poquito de Levioso Te quedas sin hacer nada Y te pego fuerte Oye profesora que lo voy a matar Se ha quedado sin mesa Bueno Se ha puesto a cargar y todo el juego Lo hemos reventado Otra clasecita Segunda hora Venimos de mates Y vamos a Vamos a ciencias Achio Vamos a aprenderlo chicos Tukutu 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 Y Takatán Rápido, sencillo Y para toda la familia Toma Babila No está mal Aprende bastante rápido Veo mucho potencial Pero recuerde Eso no sirve Si no practica Deporte y magia Increíble Combinaciones Pero Este hombre que es Un jugador del Fortnite Promedio Lance un axio A una de las esferas Y abandone su hechizo En el último momento Piense que es como Los goles Axio Pero Espléndido No se preocupe Como que no se preocupe No Ah vale Que lo tengo que poner Ah ya entiendo Lo tengo que dejar Aquí Me cago en la puta Vale vale Lo tengo que soltar antes Tranquilo Aquí Venga 50 puntos Reiros ahora Hostia Espera Que me toca Contra una Y Simón Esto que coño Voy a poner La mía En la de 50 Y la tuya La voy a tirar Y me la pela Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No te veo No te veo La petanca es lo mío Vamos a hacer una encuesta Que la que vosotros Vais a votar ¿Qué os ha parecido el juego de momento? Me ha Flipado Como top 1 Tengo Ganas De ver más Está bien Ni fu Ni fa Y como última opción Vamos a poner No me ha Gustado A mi el inicio del juego Os lo digo sinceramente Me ha flipado bastante Me ha sorprendido Porque yo aquí no vengo Con el hype De hostia Me he visto Todas las películas De Harry Potter Quiero encontrar un montón De referencias Yo creo que es un juego Perfectamente jugable Para una persona como yo Que ha visto algo Pero que no es un gran fan Entonces mola Pero tengo que decir Que a mi el juego Me ha gustado Me ha gustado el ritmo Se ve muy bien La jugabilidad me parece buena Aunque todavía tengo que ver Mucho más El combate Yo tengo ganas De seguir jugándolo Con vosotros Y la opinión de la gente Lo que ha votado este chat Es lo siguiente La opción Que más ha ganado Ha sido Me ha flipado Es decir La opción Que refleja Que el juego Te ha gustado más Con un 56% Tengo ganas De ver más Un 33% Está bien 5% Ni fu ni fa 3% Y no me ha gustado Tan solo el 3% Me sorprende muchísimo chicos Yo creo que Os ha gustado más De lo que esperaba Y esto Pues a mi también Me da muchas ganas De seguir jugándolo En base a vuestro apoyo Con nuestra nueva varita ¿Qué pasa? L1 más R1 Para conjurar magia antigua ¡Oh! 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 ¡Oh!